Toto Plásticos presenta Hechos RSE. En Toto dejamos huellas verdes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hechos RSE. Es un gusto que nos siga acompañando este viernes para que se informe de lo que están haciendo las empresas en proyectos y sobre todo ambientales al mismo tiempo. Hoy vamos a dedicarlo a AES El Salvador en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pues ellos tienen un proyecto bastante importante que ha beneficiado a más de 400 mujeres aquí en el país con el programa AES Mujer, Mujeres Electricistas. Veamos en qué consiste a continuación. Con las botas puestas, Roxana se prepara para laborar para la empresa eléctrica de Oriente como técnica electricista en el área de servicios generales. Ella aprobó los cursos de electricista de cuarta y tercera categoría, impulsados por el programa de responsabilidad social de AES, AES Mujer. Desde que recibí las capacitaciones y ahora que estoy laborando para AES El Salvador, mi vida ha mejorado. La de mi familia y la de mis amigos también. AES El Salvador es una empresa que trabaja junto a nosotras las mujeres y junto a las comunidades para hacer de El Salvador un país mejor. Para mí ha sido un honor estar trabajando ahí, pues que me ha tocado. Para llegar ahí he hecho muchos sacrificios desde mi carrera profesional, por el tiempo, porque estudiaba de lunes a viernes y los días sábados estaba estudiando la cuarta categoría en el 2017. Como esta joven, más mujeres emprendedoras van ganando terreno en el rubro de la electricidad, un campo tradicionalmente dominado por los hombres. Es ahí donde AES El Salvador trabaja junto con ellas para impulsar su empoderamiento laboral a través de la formación técnica en el rubro y la inclusión de mujeres en sus operaciones. Creemos firmemente en el potencial de la mujer. Por eso estamos convencidos de que si creamos oportunidades para su desarrollo económico bajo condiciones equitativas, ellas brillarán en cualquier ámbito, ya sea laboral o de cualquier naturaleza, incluso en aquellos que tradicionalmente han sido desempeñados por hombres. Joana es otra joven mujer quien desempeña como técnica electricista en el área de servicios generales de CAES. Ella obtuvo las mejores calificaciones al certificarse como técnica electricista de cuarta categoría en el curso impulsado por AES Mujer en el año 2018. Yo me siento súper orgullosa de estar haciendo este trabajo, que cualquiera puede decir que no lo podemos hacer, pero sí se puede. Y gracias a AES y todas las personas que puedan estar en este programa, aprovechémoslo, pongámoslo mejor, tratemos de sacar mejores calificaciones, porque sí hay frutos, sí hay resultados, sí estamos acá, sí se puede hacer. Y hay que salir adelante representando como mujeres que somos. Me siento feliz por estar acá. No ha sido fácil, ha sido un proceso desde las capacitaciones. AES El Salvador tiene como objetivo preparar a las mujeres en áreas que no son muy comunes para liderar en la sociedad. Por la misma razón, realiza esfuerzos con ministerios para poder hacer posible los sueños de muchas mujeres salvadoreñas. Esto ha cambiado radicalmente la vida de todas estas 129 compañeras que ahora se han graduado y han recibido su diploma y su carnet que las acredita, porque hoy ya pueden accesar al área laboral, como debe de ser, con todos los requisitos de ley que se deben de poseer. Claro, claro, mejorar la economía de su hogar. Es que eso es lo interesante de estos proyectos. Que las mujeres que antes estaban en su casa solo esperando a que el proveedor fuera el hombre y cuidando solamente a sus hijos, ahora tienen una oportunidad de trabajar y transformar esa idea errónea. A la fecha, más de 400 mujeres han aprobado los cursos de electricista de cuarta y tercera categoría, impulsadas por el programa de RCRAES, y además les otorgan las respectivas certificaciones ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGED. Después de la certificación, ya con mi carnet puedo ejercerlo. Y empezaremos en mi colonia, ¿verdad? Esperamos que los vecinos confíen en que mi trabajo va a ser igual que el que hace un electricista. Hombre, ¿verdad? Y estoy contenta. AES Mujer inició en el 2013 como parte de los esfuerzos de la empresa para beneficiar a la mujer salvadoreña con oportunidades de formación en emprendimiento y capacitación técnica profesional. Yo en mi vida, ¿verdad? En los 27 años que tengo, yo ninguna vez he visto a una mujer en Cojutepec que es ser electricista. Y pues nosotras queremos romper ese estigma que hay de que las mujeres no podemos esta profesión, ¿verdad? Actualmente, AES desarrolla tres nuevos cursos que a finales del 2020 beneficiarán a más de 60 mujeres con oportunidades de desarrollo económico inclusivo. Informo para Hechos RSE, Jennifer Flores. Importante este programa que realiza AES en el país. Ya veíamos en la nota cómo a estas mujeres les ha cambiado la vida con este proyecto. Y es que según las autoridades de AES, del total de las graduadas, el año pasado 123 obtuvieron su certificación ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGED, como técnicas electricistas de cuarta categoría, lo cual las califica para instalar un sistema eléctrico residencial de forma segura y eficiente. Con estas iniciativas, AES a Salvador y, por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Local y la CIGED, impulsan la igualdad de género y la erradicación de la pobreza a través del empoderamiento económico de las mujeres salvadoreñas. Y es que de las más de 400 mujeres que se han visto beneficiadas aquí en el país, la mayoría es del oriente. Sigamos conociendo más de este proyecto. Y es que en el año 2016 se graduaron las primeras 23 mujeres electricistas. Luego, en el 2017, se sumaron otras 18 mujeres en la segunda promoción. Y no fueron las únicas, pues más tarde, en el 2018, se beneficiaron a 133 más. Es importante destacar que en el 2019, 125 mujeres culminaron su formación técnica. Finalizamos Hechos RSE. Es un gusto que nos acompañe. Recuerde, el próximo viernes traemos más información para usted. Por el momento, siga con Noticiero Hechos. Hechos RSE fue presentado por Toto Plásticos. En Toto dejamos huellas verdes.